El calor del sol, el grito de la raza Las manos arriba, que Chihuahua está en la casa Porque somos el norte, aquí donde el sol se pega Son más de 300 años, llenos de lucha y entrega Por eso estoy orgulloso del lugar donde nací Donde crecí, donde viví, donde vaya estar en mí Puro derroche de estilo, botas y todo tranquilo Vamos con cintopitados, sombrero de helado y toda la actitud A ese Chihuahua y su gente, trabajador y valiente Le hacemos frente al que... Ni para qué molestarlos Como les comentábamos ahorita también, pues que son espacios que compran las personas Para tener una vida más tranquila Para venir en Santa Paz Exactamente, entonces al final de cuentas andamos ahorita aquí como que interrumpiendo a los vecinos Ya sé, ahorita nos manda la seguridad Pero bueno, al final de cuentas también este rollo, pues es para eso, ¿no? Necesitamos aprender de esto Sí, sí, sí Y también ellos lo compran y también ellos lo compran y lo hacen de esa manera Así es Incultando a los demás que tengan... Agua Mezanín Ah, este tiene una de las cuestiones que tiene aquí Las cuestiones, si se fijan, no son muchos de dos pisos Nada más que esta Todas las demás tienen ciertos mezanines En esa cúpula que ves ahí puede ser un mezanín El mezanín es una palabra en francés que es entrepiso Entonces son los que viene siendo que entras a una bodega y luego ves un espacio alto Y luego la recámara ahí arriba, ¿no? Entonces esos son los espacios últimos para nada más dormir No necesitas tener tu cuarto con tele y estéreo Oigan, pues bueno, ya nos dieron la oportunidad de llegar a una de las casas Que nos van a platicar y nos van a permitir pasar a grabar Bien, allá está ya con el guaraguara Entonces, pues vamos a ver qué tal, a ver cómo están y a ver qué sorpresa tenemos con las casas ¿Sale? Vamos a seguirle acá Muy sano Porque todos los de esta sección Son personas con un criterio Con respeto muy Convivencia permanable Respetando la naturaleza Tratando de hacer los menos años posible al medio Y pues es sin un fin de lucro Absolutamente Convivir, compartir Y pues estas construcciones son Más económicas Que otro tipo de construcciones ¿Cuánto tiempo tiene? Aquí que empezamos a la construcción tenemos más o menos del 2015 ¿De 2015? Sí Y poco a poquito hemos ido avanzando Es una construcción que es a base de tierra y muy poquitos se montan En costales Es un tipo rústico Verán ustedes las esquinas que no son 45 grados ¿Por qué tienen que ser de 45 grados las esquinas? Exacto Cuando pasamos las tiramos o nos golpean Sí Las pillan y demás Pero bueno ¿Y por qué parejita para ir hasta la pared? Sí, ya Como por qué llevar a la perfección Sí, sí ¿Qué fue lo que sintió usted cuando hizo ese cambio en la ciudad a siestad en la ecualdera? ¿Cuál es la diferencia que marca? Es un cambio bastante sustancial La armonía La armonía Este El convivir con el medio ambiente Es algo que te fortalece Exactamente ¿Qué fortalece? Aquí raramente Ya con el que se ha pasado Hay ruidos o O problemas Empezan a hacer fiestas por aquí Pero normales Respetando Respetando a todos Y lo mejor de todo Es que creemos Que no se necesitan Los lujos Para vivir La armonía Bueno, si hablamos de lujo Pues esto es un lujo ¿Qué es lo que toma la gente en la ciudad como lujo? Siendo que tienen todo esto Para mí venir aquí Y ver y sentir todo esto Es un lujo Que en la ciudad no lo tenemos Estamos Estamos En el medio ambiente Respetando el medio ambiente Y pues Ha habido otra gente Que viene Que Impulsando la cultura De la convivencia Porque Estamos Roto Con ese Con ese Con esa tradición Con ese Con ese Con ese Con ese Pues más que tradición Con ese Elemento Fundamental Exactamente Con la sociedad Exactamente Son 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 Con el ambiente Son Este A prueba de síndico Wow No tiene una sola varilla Esta construcción Padrísimo Padrísimo Y esa construcción Yo le seguro Que No se cae En ciena Wow El clima Aquí Ya Como Chihuahua es un clima Muy extremo Aquí es más fresco Es más fresco Pero dentro de la casa Cómo se siente El clima Ya en El invierno Bueno Es más Tierno Que otra construcción De bloc Pues aquí Es más Tierno Cuando digo térmico No quiere decir Que va a estar sudando Claro Si lo que Si la fuerza de bloc A ladrillo Tiene Treinta grados Aquí tenemos Veintiocho Ya dos Tres grados menos Ya es una fortaleza Claro Claro Porque cuando tú te Eh Cotermias Empiezas Como decimos Dos Tres grados Después A la vez Gracias Adelante Buenas tardes Estamos Prontando por la casa Platícan desde la casa Tres Un poco Sí Maestro De Todo Es un proyecto Nació de Ramón Quintana Y pues Lo empezamos a construir Y son Casas de tierra Y Son Pues parece que térmicas Las paredes Son muy anchas Grandes Y es económica No Llevan Ni ladrillo Ni Se le llama El Arrobe Super 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 Me parece que tiene un 5% De cemento De cemento Y todo lo demás Es de tierra Y cuando la estaban Haciendo Eran unos sacos Grandes Y luego Dando la La circunferencia De la Menina De la casita Y ya Después Quemaban El El Costal Que era De plástico Y la conexión Con la naturaleza Sí Hace unos El año pasado Seis Venados Venían por ahí Sí Cuando la pandemia Era A las 7 de la mañana De repente Y pasa Un mapache Un sorriso Y Saludos Ahí Sí Vivo La 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 Es una Casa Habitación Y Biblioteca ¿Biblioteca? Sí Esa biblioteca Eso De La Construyo Literato Gabriel Gorunda Es Una Biblioteca Bastante Grande Se acaban de ir yo creo Y se van a pedir de lectura Pues aquí estamos en orden Gracias, gracias, gracias ¿Su nombre es? Armando Gaita Cuando empiece a anochecer O ya anochecido Puedes ver muy bien Bueno Entonces cortamos aquí esta entrevista Vamos a ver ahí adentro Y muchas gracias en verdad por compartirnos algo De lo que es esta paldea Y si nos permiten pasar, reconocer y que vea la gente Vamos a pasar por ahí Miren los techos Ay eso es Muy nostálgico para mi En la casa de mi abuelita Sí, también yo Es que el olor a la madera El olor La temperatura Exactamente La iluminación La cuestión de que sean paredes blancas Sí, exacto Exactamente, que padre Y luego si desde chicos que nos vieron Todavía no podemos poder cambiarlos Esta parte tiene dos pisos Es una púpula con dos pisos Es que lo que le comentaba ahorita Sobre el mesalín Mira Para ver hasta las fotos Ve Para tener los pies relajaditos A gusto Hasta para meditar aquí está delicioso Ah, cómo no El plano lo sacamos de tinte Padre Es curioso Es curioso Aquí está delicioso Aquí sí es venir a dormir a gusto, ¿no? Sí Aquí sí descansas No duerme nada más Y oscuro Una oscuridad Natural innecesaria para nosotros Sí, claro Para el descanso real Ahí encima la casa Y ya hay internet Entonces Óndale Ya está internet Bueno, móvil Pero ya Ya llega la señal O sea, no puedo hacer home office desde acá Y todo Imagínate hacer home office aquí Eso Es una gran oportunidad Quisiera que vieron la cara De acá nuestra camarógrafa En serio Gracias Mándenme para acá Padrísimo Ya sé Padrísimo Bueno, pues muchas gracias Por permitirnos entrar Y compartir todo este espacio Para que la gente lo conozca Y se anime A venir y crear todo esto Que están haciendo ustedes también Y pues ya aquí ya Este Salimos Y vean La vista Nada más el paisaje La vista que tienes al salir Y luego justamente estamos en el atardecer Mira Sí Está cayendo el sol Bueno amigos Pues Llegamos al final de este video La verdad Es un lugar que Me causó mucha paz Me encantó Y le agradezco mucho a la gente De las nuevas Mercedes Que nos hayan permitido Entrar y conocer Todo este tipo de casas Y pues bueno Se me van las palabras La verdad Para transmitirles la paz Que siento yo En estar en este tipo de lugares Amigos Amigos Muchas gracias Por quedarse al final de este video Entonces Se los estaremos compartiendo Estaremos compartiendo Otras tomitas que tenemos por ahí Muchas gracias Y nos vemos ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a soltón ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Tierra bendita Bañada de luna y beso ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua!